Pucha, es su mejor amigo y para eso la ayuda de su familia. Pues sí, es lo bueno, pero no, hombre, hermano, yo no sé por qué. Qué bueno que lo castigara porque se va a ir chingado. Sabanito y su show de payasos. Oye, Ramito, qué bueno que vinimos aquí a mi casa porque, bueno, que viniste tú a mi casa porque, qué bueno porque, 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 porque ya también quiero jugar contigo. Claro, claro. Yo no quiero jugar contigo, siempre jugamos nada más tú y yo. ¿Qué tiene, Ramito? Con la vuelta vive punchis. ¿Con punchis? No, no, es aquí la vuelta, es aquí. Ah, pues aquí, ah, sí, sí, ya la vamos. Pues vamos a hablarle, a ver si viene punchis. Igual si sale porque ya ves que nunca lo dejan salir, por eso nunca viene. Ah, sí sale, mira. Ah, es el chiflido. El chiflido. Deja a ver si me sale. Bueno, ya sé, yo hago como que chiflo y tú chiflas. Bueno, a dos, tres. Me dice que no nos escucha. No. Ya sé qué chiflido voy a hacer. ¿Cuál? Punchis. Ah, es el chiflido. Bueno, a ver si me escucha. Punchis. Claro, claro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene la puerta. ¿Qué pasó, Punchis? ¿Cómo estás? Pues como que ya estamos yendo, pues vinimos a tu casa a ver si tu mamá te dejaba salir. No, pero es que no puedo salir. ¿Por qué no? Eh, porque está lloviendo. Pero ya, ya se quitó la lluvia. ¿Ya se quitó? Sí. Y se me hace que Gordito sí está lloviendo en la casa de Gordito. ¿Por qué? Porque está empapado. No, pero déjame ir con mi mamá y me deja. Claro. Pero pregúntale rápido porque queremos ir a la casa de Gordito. 20 minutos. Dile que 20 minutos. ¿Qué? Ah, yo pensé que 20 minutos se tardaba. Claro, que ahorita venimos de 20 minutos. Ah, bueno. Oí, tú, Gile. Dile, dile, dile. No, dile que te tardas 20 minutos. Ah, bueno. ¿Ahorita ven, mamá? ¿20 minutos? Vamos, vamos, vamos. Pero por acá, por acá, por allá. ¿Dónde Gordito? ¿Dónde Gordito? Gordito viene por allá. Vamos, vamos. A ver, ¿es esta o es...? Es ahí. Ah, es aquí y la vas a pasar. Acuérdate que la vez pasada vinimos y nos estábamos perdiendo. Pues sí, pero mira, yo me acordaba que era ahorita, pero es la de al lado. Pero Punchy sabe porque es su vecino. Es la de al lado, Menchon. Sí, venga, se me va a pasar la casa. Porque estás llorando. No, no, no. No estoy llorando. Vamos, vamos. Aquí es, aquí es, te estoy diciendo. Mira, porque aquí tiene los santos, aquí tiene sus vestuarios, aquí tiene su ropa. Mira, tiene su ropa ahí, tío. Mira, ahí ya tiene su ropa. Es que llovió. Está diciendo que aquí vive. ¿Y si va a salir o no? Ya, no. ¿Va a salir o no? Grítele. Pues háblale tú, tú eres más su amigo. ¿Pero tú le hablas o le chiflas? No, yo a veces le chifo, a veces le grito, pero a veces le voy a chiflar. ¿A le chiflale? Sí, yo le voy a chiflar. ¿A veces le chifo? Sí, le chifo. Ahorita sale, ahorita sale. No, si me hace que no va a salir. No, sí sale. Chiflale más fuerte. Mira, espérate. ¿Quién es? Oye, gordito, ¿cómo se cambia de casa cada rato? ¡Eh, gordito, somos nosotros! ¡Ahí voy! ¿Vas a salir? ¡No! ¡Ven poquito! ¡No, ahora no vino Paquito! ¡No, que sí vas a salir! ¡Ah, sí, ahí voy! ¡Ya, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No anda, gordito! ¡Hola! ¡Ahora, nos abren, nos abren, nos abren, nos abren! ¡Ay, me olvidaron las llaves! ¡Joder, tráila! ¡Éndale, porque ya está empezando la lluvia! ¡Ah, no, está abierto! ¡Ah, pues ándale, porque nos vamos a morir! ¿Cómo estás, gordito? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, no, no, no! ¡Esto está muy claro! ¡Puchis! ¿Cómo estás, gordito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿ciierra la puerta? Sí, no se le vaya a meter el aire. Y se siente fresco. Ni, 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 ni nada, es un barandal. Oye, ¿vas a salir a jugar? No, no creo que vaya a salir. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque es que mi mamá me regañó. Ajá. Porque ayer me estaba mojando. Sí. Y hay cuenta que mi mamá me dijo que no me podía mojar y yo me mojé. Que no te podían mojar. ¿Y apoco nomás por eso no vas a salir? No, aparte porque tengo mucha tarea. ¿Tienes mucha tarea? ¿A poco tú eres de tercero A? No, de tercero A no. A mí me dijeron que los de tercero A les encargaron mucha tarea de ir a la escuela. No, yo soy de tercero B. Oye, gordito, entonces tú vas a la escuela. Sí, ya estoy en la escuela todavía. Y eres muy inteligente. Sí, soy un poco inteligente. ¿En qué año estás? Pues estoy en el 2017. Ya va a ser 2018. ¡No! ¿En qué año estás de la escuela, manzo? Pues estamos... Ah, ya estoy en cuarto. ¿En cuarto? Sí. Ah, muy bien. Reprobé dos años. ¿Y eso? Estaba en segundo y lo reprobé dos años y yo me pasaron a cuarto. Eso no se dice. ¡Qué vergüenza! ¿Entendido, pudiste haber estado en sexto o qué? Ah, ya, ya iba a salir de la escuela. Pues si no te íbamos a hacer la tarea nosotros, nada más que si está gordín. Ay, ese gordín es bien lastigoso. Chista, pero es que está arriba. ¿Está bailando? Sí, está ahí arriba. Oye, ¿y Punches es bien inteligente no puede dar acá en la tarea? Ah, verdad, ya sí. ¿Te saben los números? ¿Te saben los números? ¿Sí? Sí. Un poquito. Bueno, ¿y Punches se lo sabe? Ah, porque sí. Y también se sabe todas las tablas. Claro. ¿Todas las tablas? Todas se las sabe. Ah, pero eso no hay que preocuparnos. ¿Por qué no? No, mi papá ya tiene tablas allá afuera. No, las tablas de multiplicar. Ah. A ver, fíjate. Punches sabe mucho de matemática. Mira, sí. A ver, mira, sí. Mira, Punches, ¿cuál es la mitad de uno? La mitad de uno es el ombligo. Mira, porque... No, la mitad de uno. La mitad del número uno. Mejor vamos a hacerte hacer la tarea para que tengas... Ah, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. A ver, sí, tú vas a... Véganse, véganse. Pasa, ya pasé yo. Gracias, gracias, gordito. Ay, la verdad la vemos. Oye, qué bonita tu casa. ¿Verdad que sí? Sí, está muy paique. Bueno, es que no es mía. Es de mi mamá. Ah, sí. Ya va a ser mía. ¿Cuándo? De repente. Bueno, mira. Sí, para empezar vamos a hacer la tarea, porque venimos. Sí, vamos a hacer la tarea. No, vinimos a ayudarle a hacer la tarea. Sí, veníense, vamos a hacer la tarea. Yo ya la termino. Yo siempre que iba a la escuela siempre hago la tarea. Espérense, espérense. Aquí tengo mi tarea. Espérense, espérense. Espérense. La tarea no se hace ahí. Ah, no, perdón, discúlpame. La tengo que hacer acá porque... No, no, no. Acá está más padre porque... Aquí me voy a acostar y me voy a... No, no, no. La tarea se debe de hacer en un lugar que esté limpio para llevarla bien limpiecita y bien hecha. Claro, claro. Claro. Ah, pero yo no la llevo así. Yo la hago aquí. Sí, no te importa. No la tienes que hacer ahí porque puede pasar un accidente, gordito. No, pero es que me cargaron las cebolitas y la me cargaron. A ver, gordito. Ande. ¿Me regalas tenisca agua? Sí, pásale. Allá de qué lado tengo el agua. Ah, bueno. Allá, pero te fijas bien porque la regadera no sirve. Pero es agua de la llave para tomar, no para bañarse. Claro. Ah, bueno, ahí tengo el garrafón. Ahí lo agarras. Ah, bueno, ahí está la espérense. Pero, bueno, déjame agarrar otra pelota, ¿sí? Y, y... Juan, no, no, no. Ah, bueno, está mejor. No, no. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Ya estaba vacía. Todavía no empezaba a hacer mi tarea. Apenas estaba haciendo un dibujito. Bueno, pero por eso te estoy diciendo yo que la tarea no se hace. Claro. Que pueden pasar cosas. Tiene idea que sí porque... Ándale, sigues adelantando ya para irnos a jugar. ¿Pues adelantó? ¿Adelantan la plana? Gracias. Ah, otra vez. ¿Eh? ¿Tú me pisaste en mi tarea? Pues es que tú me hiciste en el agua. Por eso te estamos diciendo que no debes de hacer la tarea aquí. Pero, pero eso es... Tú. Mira, tú. Mejor ya se hace, mejor ahí en la tarea, en la cosa. ¿Cómo se llama? No, que se va yo de mi casa. No, 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 en el comedor, en el comedor. Ahí te tienes que sentar. Vamos a sentarnos al comedor mejor. Sí, vámonos para allá. Es que me piso un pequeño. ¿Sabes por qué? Porque la tarea se debe de hacer tranquila. Claro. Debe de hacerlo tranquila. Yo me pongo allá porque es mi lugar favorito. Pero, espérame, espérame. ¿A poco tienes hermanitas? Sí, tengo una. Esta es de mi hermanita. Y tengo a mi hermanita. Y yo... Ya sé, mira, me encontré una cinta. ¿Para qué es eso? Para que midas tus palabras. Por eso te dije que nos vinieramos al comedor. Porque es un ambiente más tranquilo. Sí. No, pero también en el comedor yo insisto que no se debe de hacer. Ay, ay, ahí viene Gordín. Mira, ahí viene Gordín, hombre. Ahí viene ese niño bien chiflado. Ese niño es bien chiflado. Gordito, alele a tu mamá que se lo lleve. Ah, ven por Gordín. No, hombre, Gordín, les viene hostigoso. Quítate, Gordín, quítate. Ya, ya, ya. Vengo a la tarea. Ay, ya, vente para allá. Vente para acá, tú estabas escuchando música ya. Pues es que les viene hostigoso, Gordito. Ay, ya se fue. Yo pensaba que tú eras gorroso, pero tu hermano es peor. Ay, ya, ya, poquito, poquito. Vamos a empezar a hacer la tarea. Sí, vamos a empezar a hacer la tarea. Ay, no. ¿Qué te encargaron? No, pues no sé, no sé leer. Ay, yo pensé que había escrito algo. No, esto lo escribió mi maestra. Puchis, no, hay que decir por más algo porque acuérdate que le puedes ensuciar la libreta a Gordito. Y ahora sí te voy a acuerdar de mi casa porque tú miras la tortugía. No, no, todos somos amigos. Otra vez, ojalá y no venga Gordín. Sí, no, no, ya, no va a venir tu tarea. No digas nada que no es así, Gordín. ¡Gordín! Gordín, no hace la tarea. ¡Gordín, no, hombre, tiene hostigoso! ¿Puede hacer algo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo me despeinó? Poquito. Ay, ahora sí parece chucky. Oye, voy a decirle a mi mamá. ¿Qué le vas a decir? Que lo, que lo, que lo meta al cuadro. Y que le cierre con llave. Ok, pero ve y dile, ve y dile rápido. Sí, ve y dile, ve y dile. Ese niño es el niño bien hostigoso. Ahorita vengo. Sí, si quieren me pueden hacer la tarea por mientras. Pues lo que puedes avanzar. Sí, sí. Ese niño es bien hostigoso. Qué bárbaro, yo pensaba que Gordito era hostigoso. Mira, ¿ya viste lo que le encargaron a Gordito, Ramito? Sí, le encargaron. Pues una plana de estrellas. Ya va a acabar, es lo bueno para que salgan a jugar con nosotros. Sí, lo bueno es que mucho es su mejor amigo y parece... Pues sí, es lo bueno, pero no, hombre, hermano, yo no sé por qué. Qué bueno que lo castigara porque salga bien chifrado. No, no, no. ¡Nesto! ¿Ya viste lo que hizo Gordito? ¡Claro! Míral, pero yo digo que sí se rescatan, no traes pegamento ahí. No, Gordito se va a enojar. Y va a pensar que fue punchi. Ponle cinta para que no se dé cuenta. Bórrale aquí lo que está roto. Ya vine, ya vine, ya vine, ya vine a mi mamá. ¡No! ¿Quién hizo eso? No llores. Pero, ¿tú puedes tener? No, pero, yo no fui, yo estoy bien lejos, Gordito. Siéntate poquito, siéntate poquito. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Encontraste a Gordín cuando lo estaba buscando? No, le fui y le pregunté a mi mamá y me dijo que había ido a la tienda. Pues no fue a la tienda, mira lo que hizo. Él hizo eso con tu tarea. ¡Claro! ¿Sí, mi hermano? Sí, yo digo que le digas a tu mamá. Pero ya le fui y le dije y dijo que... Ya, no llores, ya no llores ni seas preocupada, ¿no? Nosotros vamos a ir a hacer la tarea para que acabes más rápido. Ah, bueno. Ya sé, mira, ya hago un pedacito, ramita otro pedacito, punche otro pedacito y hasta que acabes y ya vayas a terminar, ¿sí? Ah, bueno, sí empezamos. Vamos, empezamos. Oye, pues qué bueno que vamos a terminar, Gordito. Ya ves, todos unidos te podemos ayudar. Sí, ya vamos a terminar. Mira, nomás te falta un hilero y ya terminas toda la tarea. Ay, sí, sí, yo la hago, sí, porque no te vayas a cansar. Oye, ya me cansé. ¿Me das algo más agua? Por favor. Ándame más agua. Bueno, sí, te voy a regalar más agua, pide que vaya por ella, pero ya no me vaya su paso por aquí porque lo mismo vas a manchar. Pero traes un vaso grande para que yo también quiero tomarle al agua. Sí, 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 está bien, sí, sí. Pero rápido. Ya va a ir. Sí, faltan unas estrellitas. Aquí, las estrellitas. Pero les voy a decir igual que esta. Igual que esta, es ahí abajito. Te hablas con mucho cuidado, ¿ok? Ya nada más te faltan cuatro, ya nos salimos a trabajar. Ahí nos salimos a la escuela. Dijo, ya nos salimos a jugar. Ya nos salimos a trabajar. Sí, también. Uy. Ah, mira, ya llegó el agua. Sí. Dame, 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 yo quiero agua, yo quiero agua. No, no, no. Yo quiero agua. No, yo quiero agua. No, yo quiero agua, yo quiero agua. Yo quiero agua. ¡Ah! ¡Jaja! No, porque eso me pasó a mí. ¡Fue punchis! ¡Fue punchis! ¡Ya dejaste pizar! O sea, lloro, fue punchis. Tranquilo, agarra aire. ¡Tis! ¿Te acuerdas con el fan? ¿De qué lado? ¡Sí! ¿Qué te dije yo? Que no podía estar allí. Porque la tarea se hace en un lugar limpio ¡Claro! Pero aquí tomamos limpios y luego él vino y agarró el agua y luego... Pues claro, porque es el comedor y aquí se come y se toma agua ¡Claro! Pero luego que... ¿Y ustedes también tienen la culpa? ¿Para qué se andan peleando por el agua? Yo no me peleé, él no me quería, yo tengo muchas... Tú no me diste, tú no me diste, yo te dije dame, tú no me diste el agua Tú no me querías tomar agua porque tú no me diste el agua ¡Cállate, silencio! ¡Es que él! Y tú pareces Chucky Ya mejor, déjalo que termine solo la tarea ¡Vámonos! Ya nos vamos a jugar nosotros ¡Bye! ¡Meso! ¡Adiós! ¡Simplea! Tquiera lo que hace ya ¡Úspراo de tres! ¡No! ¿No? ¡Yo! ¡Si? ¡Rápido! ¡Carbido! Gracias.